Música Bueno familia como ya pusieron a apreciar El video de demostración es un arreglito cromático Ritmo dos cuartos En tono de fa mayor pero con capo Ok, el capo para el requinto Lo pusimos en el tercer traste Y vamos a tocar como si fuera un tono de re mayor Ok, pero con el capo obviamente es un fa Pero vas a tocar, el requinto va a tocar el tono de re Si me entiendes, vamos a usar la escala de re Es algo cromático, algo sencillo Pero muy bonito, ok, comenzamos a explicarlo Ok, vamos a empezar Con la cuerda número tres Así Vamos a hacer de cuenta Que aquí este es el primer traste, el segundo traste Tercero, cuarto y quinto, ok De aquí para adelante vamos a empezar a contar Ignoremos esto Haz de cuenta que la maquinaria, los afinadores empiezan aquí Ok Entonces vamos a empezar la tercera cuerda en el segundo traste Y luego la segunda al aire Y vamos a hacer esto Ok Eso lo vamos a repetir Ok Esto ustedes lo pueden hacer Muchas veces Lo pueden repetir unas cuatro o cinco veces Las veces que ustedes quieran Ok Está bien sencillo el adorno Es un poquito complicado nomás Lo alternar a la púa pues Ok Pero si ya tienes práctica Se te va a hacer bien fácil Ok Es este entonces Ok Cuando ya regresamos para acá atrás De aquí en el tercer traste De la segunda cuerda Nos vamos a regresar al segundo traste De la segunda cuerda Luego al aire La segunda Que sería esto De aquí Pisamos en el segundo traste La tercera cuerda De ahí al aire Y luego pisamos La segunda en el segundo traste Que sería así Y volvemos a regresar A la tercera cuerda En el segundo traste Luego al tercer al aire Cuarta Cuarto Traste Y cuarta Segundo Traste Y cuarta Al aire Ok Entonces sería esto ¿Vale? Ok Terminando eso Vamos a hacer esto Empezamos Empezamos Con la cuarta cuerda Cuarto traste Luego tercer traste Luego segundo traste Y luego al aire Igual esto Ustedes lo pueden hacer Tres, cuatro veces La vez que quieran Y cerramos con este arreglo Quinta al aire Quinta al segundo traste Quinta al cuarto traste Y de ahí luego La cuarta en el segundo traste Al aire Y luego pisando El segundo traste Y luego al aire Bueno familia Ahí quedó Ese arreglito cromático En tono de Fa mayor Con un capo En el tercer traste Ok Espero que te haya gustado El arreglo Regalarnos un like Deja un comentario Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!